No me acusen porque traigo el ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gustar Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Caribe, yo he venido, pa' que se te olviden las penas De esta isla, Dios bendito, donde hay fuego, fiel, gente buena Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gustar Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Que se te sube, que se te pega, que va a pulado, cosita buena Que te enloquece, que te divierte, que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo encuentras Que el ritmo es ritmo, donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieras Que el ritmo es ritmo, donde tú bailas, donde tú bailas